Buenas tardes, bienvenidos al encuentro virtual de Águilas Ibaeñas. Hoy con los jugadores Ronnie Rodríguez y Ramón Torres, que tendrán la oportunidad de conversar con ustedes en este encuentro virtual. Como ha sido característico, sus preguntas pueden escribirla a su turno, pueden escribirlo en el chat para darle paso a sus preguntas. Así que iniciamos inmediatamente con Nelson de la Rosa. Nelson puede desmultiar su micrófono para preguntas. Cómo no, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y bueno, gracias también a Ronnie y a Ramón por comparecer. También el saludo a todos los colegas que están presentes. Bueno, mi primera pregunta es para Ronnie Rodríguez. ¿Qué es lo que te hizo regresar nuevamente con Águilas Ibaeñas, después de la noticia del final de la temporada pasada, cuando decías que te ibas a un retiro temporal, no? ¿Qué es lo que te hace regresar nuevamente a esta temporada? Bueno, a mí me hizo regresar de que quería de nuevo venir aquí a dar el 100%, ya que durante la cuarentena pasé bastante tiempo con mi familia. Siempre he sido mi norte, mi rol, mi familia va primero que el juego. Pues durante la cuarentena pasé bastante tiempo con la familia y me dijeron, mira, a ver de nuevo para allá, a dar el 100% a lo que tú sabes hacer, jugar pelota. Y me recibieron aquí con las manos abiertas nuevamente. Y ahora aquí desde el primer día poniéndome el uniforme amarillo y dando el 100% y ayudando a los nuevos muchachos que se están integrando aquí también al equipo. Continuando con las preguntas, tenemos a Reyito Ortiz. Reyito, ¿puede desmultar su teléfono? Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, Ronnie, Ramón. Pregunta para Ronnie y para Ramón. Ronnie, hemos visto así en la práctica el físico tuyo un poco más fornido. Trabajaste esa parte y Ramón, para ti, ¿qué implica volver a Las Águilas? Ya tú el año pasado estuviste con Las Águilas, viste como un sexo. ¿Y qué significa en tu carrera estar en Las Águilas ya como miembro del equipo? Para mí es algo bien importante porque en verdad lo dije una vez que era un sueño jugar con el equipo de Las Águilas que yo tenía desde pequeño. Le doy gracias a Dios porque me ha dado una nueva oportunidad de pertenecer al 100% a Las Águilas y de ponerme el uniforme amarillo, que es el color que simpatiza al equipo. Y de verdad me siento con el ánimo al 100% para dar todo lo mejor de mí. Bueno, ¿qué le digo? Estamos aquí, me siento bien. Incluso yo estuve haciendo un poco de pesa durante la temporada porque estaba con el conjunto de Grandes Ligas pero después fui al equipo alternativo y no estábamos jugando diario. Pues aprovechaba para dar un poco más a la pesa y quizás por eso es que estoy en mejor shake, y como se dice, todo es hemifísico correcto ahora mismo. Estamos ready para cuando comience la temporada. Bien, tenemos Nelson de la Rosa nuevamente. Tiene pregunta para Ramón Torres. Adelante, Nelson. Muchísimas gracias. Ramón, bueno, ya eres pelotero de Águilas y Baeñas, ya no eres un refuerzo. Ya eres parte de la familia. Oye, dentro de la nómina de los peloteros de Águilas y Baeñas, ¿hay algún atleta que alguna vez tú soñaste ser compañero de él? No sé, quizás veteranos como Junieski Maya, como otros peloteros que están en la nómina, que alguna vez tú dijiste, oye, me gustaría estar en las Águilas solamente para estar cerca de este pelotero. Claro, claro que sí. Yo en verdad, con Junieski Maya yo lo voy a pichando cuando me pichaba en contra. Yo decía el ánimo que él pichaba, el ánimo que le daba a los otros compañeros, de la forma que Ronnie también juega, que está aquí en el lado mío. Yo siempre veía y siempre relajando le decía, yo quiero jugar con ustedes. Pues como ustedes llevan el juego, el ánimo que ustedes le dan a los otros peloteros, y Nelki Maya un tremendo pinche, cuando no está pichando, está dando el 100% en el nojado, el ánimo de uno apoyándolo. Uno se siente con bastante apoyo en el terreno del juego. Bien, seguimos con Adán Soriano, puede desmustrar su teléfono, su micrófono para preguntas. Saludos, ¿me escuchas? Sí, adelante. Bien, Ronnie y Ramón, bienvenidos. Ronnie, te integraste, fue este uno de los jugadores que se integró temprano a la práctica de las águilas. El año pasado, al final casi de la temporada, emitiste un mensaje en tu red social que te retiraba del béisbol invernal, ahora regresa nuevamente y entrenando con las águilas. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Y Ramón, ponerte el uniforme del equipo el cual tú seguías desde niño, ¿qué significa para ti luego de ser cambiado desde los gigantes del equipo con el que iniciaste tu carrera en el béisbol invernal? No, no, como dije, mi familia, mi familia. Pasé bastante tiempo con mi familia, con mi madre, específicamente en el área de Boston. Y vine para acá al 100%, ya que yo vivo aquí en República Dominicana, viviendo los muchachos, mi grupo de las águilas, estuvimos hablando el año entero, muchas conversaciones con Carlos, con Valle, con todo. Y creo que yo lo único que sé hacer es jugar pelota, y me integré con mi equipo a dar el 100% aquí, en el terreno de nuevo. Bueno, me siento totalmente orgulloso, primeramente de Dios, de darme la oportunidad de ponerme la chaqueta de las águilas nuevamente, ya perteneciendo al equipo. De verdad es un orgullo que siento desde chiquito, desde pequeño, como dije ahorita, que era un sueño que yo tenía, poder ponerme esa chaqueta de las águilas a jugar. Ya que era una trayectoria desde niño, que uno llevaba, cuando uno veía los juegos de águilas a liceas, y que por aquí los fanáticos y todo, y en el barrio, la bulla. Y sentirle la emoción de ahora poder tener la chaqueta, eso me hace sentirle demasiado, súper bien. Bien, otra pregunta para el compañero Feijito Tis. Adelante, Feijito. Muchas gracias, muchas gracias nuevamente. Yo le quiero poner una curiosidad, y me la puede contestar cualquiera de los dos. Estamos experimentando todos en grandes ligas, ahora nos toca a nosotros aquí, peloteros, periodistas, experimentar sin jugar sin fanáticos. Ya las águilas empezaron a jugar juegos interescuadras. ¿Qué se siente? ¿Qué hace? ¿Qué debe hacer un pelotero para suplir esa emoción que sabemos que indudablemente la presencia del público le da en un juego? Bueno, tú sabes que todo es adaptación. Si tú te das cuenta, la adrenalina la causa del juego. Yo sé que el fanático también influye bastante, pero en este momento uno se debe a su trabajo. Yo sé que van a venir situaciones que quizá el público le pone ese extra de adrenalina, ese plus. Pero imagínate, nosotros no debemos a una organización, y nosotros ahora mismo somos unos soldados. Estamos trabajando, estamos ejerciendo el trabajo, y yo sé que nosotros nos vamos a adaptar a las circunstancias, a lo que pase en el terreno de juego. ¿Con o sin fanáticos? Bien, ahí está bajando. ¿Alguna otra pregunta? Pueden levantar las manos. Adelante, Nelson, con otra pregunta para los muchachos. Muchísimas gracias de nuevo. Ahora para Ronnie. Ronnie, de los aspectos de juego, te has propuesto elevar tu rendimiento específicamente en alguno, o sea, ¿en qué punto crees que necesitan mejorar ya de cara a la próxima temporada? No, no, no. Simplemente venía aquí a dar 100%. 100% y dejar que la cosa que fluye en el terreno de juego, dejarle la cosa a Dios, y simplemente yo vengo a enfocarme en darle 100%, en tratar de empujar la carrera, de mover el corredor, de dar un día en la hora buena, de jugar en la defensa, y tratar de detener el lado 27 a favor de nosotros. Bien, nos preguntan a través de las redes sociales, en este caso para Ramón Torres, ¿cómo has visto el ambiente que se ha estado viviendo aquí con jugadores veteranos y de renombre en estos campamentos tempranos que ha tenido Aguila Cibañez? Yo he visto el ánimo bien, bien unido, el equipo entero desde el primer día que estoy aquí. He visto un ánimo en cada jugador que tiene hambre como debería jugar, de ganar. He visto como que todos estamos trabajando unidos, muy conjuntos, y creo que este va a ser un año especial, porque creo que todo lo que estamos aquí jugando queremos ganar esa corona, que en verdad la estamos esperando hace mucho, y creo que este será el año 100% positivo de eso. Bien, Nelson escribió por el chat, no sé si tienes alguna otra pregunta, Nelson de la Rosa. Sí, muchísimas gracias. Por mi parte, para finalizar, para los dos, si pudieran encontrar una frase, una frase solamente para decirles a los fanáticos de Aguilas Cibañez y motivarlos para la próxima temporada, ¿cuál sería esa frase? Bueno, que sigan dando apoyo, que sigan dando un apoyo, ya que si no pueden venir a verlo en el estadio, que sigan dando un apoyo a través de las redes sociales, a través de su casa, desde la cuenta del equipo, y poniéndose su chaqueta y subiendo a las redes sociales, ese es el único consejo, o cualquier cosa que yo le pude decir por el momento. De verdad sí que nos den el apoyo, no importa por donde sea, las redes sociales, desde su casa, los familiares de uno, cuando lo vean, que se cuiden mucho, que hay que aceptar la realidad que estamos viviendo, y hay que aceptarlo en el momento. Y que por ahora no den el apoyo, no importa por donde sea, que de verdad, que cuando ya no están en el estadio, ese apoyo que nos den por las redes, cualquier mensaje, nos va a servir para un momento bueno. Bien, no sé si alguien más que tenga alguna pregunta, puede levantar la mano, o escribir en el chat, estamos conversando con Ronnie Rodríguez y Ramón Torres, en este encuentro virtual de Ailas y Baeñas, en los campamentos tempranos, que ha tenido la organización, para tratar de poner a punto, a este núcleo, a este grupo de jugadores. Bueno, sin más por el momento, agradecemos como siempre a ustedes, que estén con nosotros, y ha finalizado este encuentro virtual, con Ronnie Rodríguez y Ramón Torres. Muchísimas gracias.